Guadalajara, aficionados de Chivas del Guadalajara del fútbol mexicano manifestarán mañana su repudio a la directiva del equipo encabezada por el empresario Jorge Vergara con una protesta durante el primer partido como local en el Apertura 2018, también puedes leer. Se terminó la novela, Juan Carlos. Osorio deja de ser de té del trimáscaras con rostros de iconos del equipo como el delantero Adolfo Bautista, el guardameta Osvaldo Sánchez, el centrocampista Ramón Morales y entrenador José Manuel de la Torre liderarán la protesta, convocada por la organización, Autodefensa Rojiblanca. También puedes leer. No he visto un saco a notar, pero mire un puerquito en bici. Caixinha Cardozó Los aficionados de Chivas reclamarán a la directiva por haber boicoteado la continuidad de proyectos deportivos y las, repetitivas, salidas de jugadores y técnicos que han perjudicado. Al plantel, dijo a F. Luis Miguel Arellano, uno de los inconformes tenemos una disconformidad con la era Vergara que suma 15 años, estamos hartos de las cíclicas decisiones, aseguró el comerciante durante una pausa en una reunión de para organizar la protesta. Agregó que la, gota que derramó el vaso, en la paciencia de la afición fue la manera en que el grupo encabezado por Vergara despidió al manejador argentino Matías Almeida y, las formas, en las que se deshicieron de jugadores como el centrocampista Rodolfo Pizarro, el portero Rodolfo Cota y el defensa Osvaldo Alanís. José Cardozo, fotoagencia Reforma Somos gente con abonos, en su mayoría, que amamos al equipo, pero explotamos. La directiva en un momento tomó una serie de decisiones y con lo Almeida dijimos se acabó. A raíz de la crisis que atravesó el equipo en mayo pasado, unos 300 aficionados en México y Estados Unidos decidieron unirse para mostrar su disconformidad y presionar a la directiva a pensar más en lo deportivo que en lo comercial, aseguró Rafael Ramírez, diseñador cuya abuela le inculcó el amor por Chivas. Primero se manifestaron en la Minerva, principal plaza pública de Guadalajara, oeste de México, y luego se organizaron para recibir en el aeropuerto a Almeida con porras y pancartas a su regreso de las vacaciones en Argentina días antes de ser destituido. Ahora se han organizado para mostrar la molestia en su propio estadio, durante el encuentro contra Cruz Azul. El grupo recibirá al equipo a su llegada al estadio con las máscaras puestas y más tarde, con el partido en marcha, pretenden manifestarse con luces y consignas en el minuto 7 y 6, un número que representa la fecha de fundación del club Guadalajara. Crimos firmemente que se puede alientar yprostar el mismo tiempo en embargo, respetamos la postura de algunos de nuestros compañeros de asistir exclusivamente a partidos de visita, el aliento por este club es incondicional, el sábado tomamos la fortaleza, pic.twitter.com. Julio de 2018 algunos otros grupos han decidido además generar un boicot comercial al no consumir productos oficiales, asistir solo a los partidos de visitante y no renovar los abonos para acudir a los encuentros como local en el estadio Akron. Uno de los objetivos de la autodefensa rojiblanca, es lograr que al CEO del grupo Omni Life, José Luis Higuera, a quien comparan con un, lobo voraz y salvaje, deje de tomar las decisiones deportivas importantes que tiene el equipo. Sabemos que no lo van a destituir, queremos que deje de tener injerencia directa en Chivas porque al final en su trabajo él dará las cuentas que tenga que dar, pero en la cuestión de ego que tiene es lo que afecta al equipo deportivamente, lo demás no nos interesa. Aseguran que ante la presión en redes sociales, la directiva los ha buscado en dos ocasiones para reunirse con ellos pero se han negado hasta consultar con todos los miembros del grupo. En esta nota.